Roberto, tenías una sorpresa que nos querías dar, querías hablar sobre el caso de las prótesis PIP. Bueno, finalmente se ha dado la audiencia final en el juicio y pudimos tener presentes allí 600 mujeres venezolanas. Cosa no tan fácil, porque estamos ante una jurisdicción extranjera donde hay que acreditar a esas mujeres para que puedan hacerse representar en juicio con un abogado francés, con un colegio de abogados francés, exigiendo incluso pagos adelantados, una cantidad de cosas. Y fuimos brincando obstáculos uno a uno y conseguimos llevar a las mujeres al juicio final. Bueno, ya están a días de resolver un problema que han venido arrastrando durante años. Tener en su cuerpo unas prótesis que se ha dicho mundialmente que son dañinas, que tienen una solución salina, una suerte de silicona industrial, que cuando esta prótesis se rompe produce efectos en la salud muy importantes. Bueno, en este juicio van a ser resarcidas por una cantidad muy importante que les va a permitir a ellos cubrir ese daño moral, ese daño material. Y la buena noticia importante es que en Venezuela hay miles de mujeres más que tienen las prótesis y no pudieron a tiempo incorporarse en el proceso judicial que culminó el pasado jueves 26. Pueden ahora, las mujeres afectadas, con base a jurisprudencia, cada vez con más precedentes judiciales en Francia, sumarse a una nueva demanda que estamos anunciando. ¿Una segunda demanda? Ya. ¿Qué obtienen de la primera demanda aproximadamente? El monto final va a ser objeto de unas desperticias, pero lo mínimo, por ya la experiencia judicial que se ha obtenido allí, es 3.400 euros. ¿Y eso cubriría cambiándolo a Bolívares para hacerse una nueva operación y costos y todo? Sí, muchas de las mujeres ya se hicieron la operación. ¿Y podrían recuperar de esta manera? Recuperan, bueno, todos los daños materiales, todo el tiempo perdido, la preocupación, todo eso también genera daño. De alguna manera van a poder resolver ese problema. Y ahora sí van a tener paraíso. Así es. Mira, Roberto. Esperamos que miles de mujeres que están allí, en Venezuela, esperando se sumen a la segunda demanda. ¿Y la segunda demanda de qué se trata y cuánto pueden obtener? Es exactamente la misma y van a obtener lo mismo que las primeras, solo que es un grupo nuevo de reclamantes, como esto prescriben 10 años. Ya vamos por el año 5, nos quedan 5 años, pero la segunda demanda pensamos hacerla ya general. Claro, ya hay jurisprudencia sobre el tema y ya entonces pueden seguir hablando de eso. Mira, una cosa que me llama la atención y te sugiero para la página que me gustaría ver, porque tú siempre me haces aquí un resumen de los temas que más le preocupa al venezolano. Eso sería importantísimo que pusieras como un pie chart o un gráfico que diga, ¿cuáles son los temas que más están afectando al venezolano en este momento? Cuéntame tú, ¿qué es lo que están escribiéndote en este momento? Bueno, lo puedes ver allí en cada uno de los artículos porque tratamos precisamente de poner esas preocupaciones, pero hacer un gráfico sería extraordinario porque tú concentras en una imagen a lo mejor las grandes preocupaciones del venezolano. Haces un mapa de la situación real. Pero te contaba, la inflación es uno de los problemas que en estos últimos, este primer trimestre de año, la gente sintió con mucha fuerza. La gente está preocupada verdaderamente por el tema de la inflación. Los precios, bueno, suben de una manera increíble y ya se hace cuesta arriba. Ya empiezan sectores, distintos sectores, a anunciar este deterioro. Por ejemplo, el sector de las mujeres. Las mujeres puede que a lo mejor no les alcance el presupuesto para algo, pero para ir a su peluquería siempre van a tener presupuesto. Bueno, ya los dueños de peluquería, empresarios de ese ramo anuncian que ha bajado la clientela en una cantidad importante. Las mujeres están aprendiendo a pintarse las uñas, a ponerse el tinte de ellas mismas, a peinarse. Porque verdaderamente los costos se están yendo de las manos. El tema de los restaurantes, lo señalamos allí, es preocupante. No solamente el que va por esparcimiento o como válvula de escape de un restaurante. El que va todos los días, que trabaja en un sitio donde no puede ir a casa a comer y come en algún sitio rápido y más económico. Bueno, también lo está sintiendo en el bolsillo con mucha fuerza. El problema también con eso es que los carbohidratos que engordan más y las grasas que engordan más son más baratos y entonces ya están comiendo, están bajando el consumo de proteína. Mira, también un tema de interés, esta petrolera venezolana, 47 dólares. Esto fue cuando salió. Es hora de producir. ¿Por qué es hora de producir, no estamos produciendo? Mira, porque nosotros nos hemos convertido en un país dependiente totalmente de las importaciones. Nuestro aparato productivo se ha ido a menos. Nos conformamos con que teníamos un barril de petróleo a un precio muy elevado y el ingreso petrolero era enorme. No hicimos lo que bien nos dijo Uslar Pietri en su momento, no sembramos el petróleo. Entonces, yo creo que llegó el momento de hacerlo porque los precios, lo que ha ocurrido con la caída de los precios, bueno, nos indican que tenía mucha razón Arturo Uslar Pietri. Si hubiésemos sembrado el petróleo, nosotros tendríamos ahorita una condición o una situación muy diferente. Pero nunca es tarde. Yo creo que hay que comenzar. Para comenzar, ahí damos algunas reglas que deben seguirse. Por ejemplo, cómo llegar a la seguridad jurídica. El tema de la conciliación más que la guerra. La guerra trae pérdida, trae caídos, trae una cantidad de cosas. La conciliación trae trabajo conjunto, un renacer. Y yo creo que por ahí es que tiene que caminar esto. Para que Venezuela empiece a producir, genere puestos de empleo y de alguna manera pueda controlar su economía. Mira, aquí hay uno que me gusta mucho. Seis mandamientos del éxito de Steve Jobs. Y me gusta porque cuando vas al link, no tienes esas páginas que te ponen páginas y páginas. Y yo creo que la gente lo que busca es algo así sencillo. Y aquí los tienes. Si quieres hablarnos un poco de Steve Jobs. Una de las cosas, fíjate, los detalles los son todos. Yo creo que, bueno, si no le hacemos caso a personas como Steve Jobs, que hay que seguir. Por ahí voy a poner también de Donald Trump, de todos los que han tenido éxito en el mundo. Y vas a tener una parte donde uno puede ver todas estas personas exitosas. Continuar, fíjate esto, no temer equivocarse. Yo creo que uno de los grandes errores que comete cualquier persona en cualquier emprendimiento es el miedo. El miedo es un sentimiento humano, eso lo sentimos todos. Pero eso se puede domar. El que no arriesga no gana. Como decían nuestros padres o nos enseñaron a nosotros. Yo creo que hay que superar el miedo y hay que atreverse, fundamentalmente. Crear seguidores, crear los que sean fieles a la marca. La tecnología también, la tecnología es muy importante. No vivir para la competencia. Hay personas que se ahogan en la competencia y lo que hacen es enfocarse en el que tienen al frente. Yo creo que hay que olvidarse que existe y hay que tratar de... Ese es un tema bien interesante porque, por ejemplo, en este momento se puede ver en la situación de crisis que está viviendo Venezuela y el mundo, en muchas partes, por ejemplo Rusia, los países petroleros que les ha caído el precio del petróleo. Tú puedes ver el vaso o la botella medio llena o medio vacía. Así es. Entonces tú puedes visualizar, por ejemplo, un tiburón o un pescadito. Porque tú dices, bueno, me vuelvo tiburón y agarro la competencia que está dejando o me vuelvo un pescadito y dejo que me agarre mi negocio. Entonces eso es una cosa que uno tiene que estar bien al día en las oportunidades que te está ofreciendo. Las oportunidades no se pueden perder. Alguien decía por allí, oye, veo mucha gente llorando, voy a montar una fábrica de pañuelos. Hay que buscar la manera de mirar la oportunidad, saber mirar la oportunidad. Ok. Mira, entonces para ver esta página, ¿cada cuánto tiempo la actualizas? No, diariamente tiene actualizaciones. ¿Y tienes algún tipo de editorial con cierta frecuencia? Sí, el editorial es semanal. Todos los domingos ponemos el editorial, el editorial de la semana. Ok. Bueno, mira, no sé si quieres invitar a la gente para que te siga escribiendo a través de Twitter y los casos que más estás recibiendo. Sí, bueno, el Twitter que nació contigo, Pedro. Esto yo siempre lo recuerdo porque una vez llegamos a tu programa y estaba empezando el auge del Twitter y nos ayudaste a crearlo y todo. ¿Cómo hacerlo? Oye, pues ustedes no tienen Twitter. No, no, no tenemos. Ah, no, pero esto es un pecado, aquí hay que hacerlo. ¿Y como herramienta cómo te ha servido? Mira, yo siempre hago referencia a las palabras del presidente Kennedy que dieron origen al Día Mundial del Consumidor. Cuando él dijo consumidores somos todos, somos la fuerza más importante del mercado, pero no somos escuchados. Lo que dejó sentado allí fue la individualidad es debilidad para el consumidor. El consumidor atomizado es débil. Cuando se organiza es fuerte. Bueno, Kennedy no contaba con el Twitter, por ejemplo. El Twitter es una herramienta que ha unido a los consumidores. Ya no hay barreras de tiempo ni de lugar y nos ha permitido unirnos. Para nosotros ha sido fundamental, un antes y después. Y muchos presidentes sí lo tienen y lo utilizan, pero algunos les han quitado, el año pasado que hicieron una limpieza, cayeron en millones de seguidores falsos. Algunos que no tenían esos seguidores de verdad. Meterse en eso, bueno, hay que pensarlo bien, pero hay que saberlo utilizar. ¿Cuántos seguidores tienes ya? Yo tengo cincuenta y tantos mil. ¿Y se siguen incorporando? Claro, y nuestros seguidores son muy especiales. No son seguidores nada más por leer, son activos totalmente. Son seguidores que se meten allí para hacer denuncias, para consultar, para buscar orientación. Eso ha servido como una página de herramienta para ellos. Bueno, Roberto, te agradezco como siempre tu presencia aquí en el programa. Aquí le pongo en la pizarra el nombre de Roberto. Gracias, Pedro. Y donde lo pueden seguir en el Twitter y también en lavozdelconsumidor.com.be. Te deseo muchos éxitos. Gracias. Bueno, gracias a ti.